¿Tú qué vas a dar la cara sin decir que fue aquel esta vez? Eres parte de manada, tienes voz y votos sin saber Y así la realidad te hace más impotente Se empeña en disfrazar lo que ya es evidente No te quejes por quejarte, no te pongas por contrariedad Siempre estuve por decirte que sin inquietud no avanzaras Crean necesidad cuando no hay suficiente Está en la oportunidad de ser como el del frente No siempre los saltos mortales de necesidad No siempre la Tesla nos sirve para pensar ¿Has vivido esto antes o es tan parecido que es igual? Y si pecas de insaciable, luego el tiro pago a rebajar Una cosa es arriesgar, otra tirar pa'lante Mérito no hay que quitar, tampoco conformarse Es tenilismo nada, en la cuerda floja y cae sin re Ay mi cerco cabezota, el fundambulista del bebé Todo es tan circular, no cantaré de balde Directo a la yugular, batiendo más el cobre No siempre los saltos mortales de necesidad No siempre la Tesla nos sirve para pensar Otra vuelta y la tuerca sin apretar Este blanco no es blanco ni nuclear La cornala, la alambre y lo natural En perder el tron vía por sobresal No siempre los saltos mortales de necesidad No siempre la Tesla nos sirve para pensar